¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Flamengo vs Independiente del Valle. Estamos hablando de la jornada 5 de 6 de la Copa Libertadores 2020. Primeramente voy a darles los horarios de Centroamérica que lo pasarán a las 18.30 horas. México, Ecuador, Chile, Perú y Colombia 19.30 horas. Estados Unidos 20.30 horas. Argentina 21.30 horas. En España lo pasarán a las 23.30 horas. Muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de Flamengo vs Independiente del Valle. Anoten amigos de Noticias lo pasarán por Fox Sport Normal, Fox Sport 1 o Fox Sport 2. Tienen esas tres canales que pueden transmitir este partidazo de Flamengo vs Independiente del Valle. Este partido también lo pueden seguir por medio de YouTube ya que en YouTube lo pasan con locutores profesionales de alta calidad que aunque sea con locución ya no se entretienen, no se avisan de cada gol y cada jugada que se está dando. Amigos de Noticias este partido también pueden seguirlo por medio de Google. Nada más ponen Flamengo vs Independiente del Valle en vivo. En Google le va a salir Marca Claro, Polideportivo o Axe Fútbol. Ahí lo transmiten pero con letras escritas en vivo. Sin imágenes, amigos de Noticias. Amigos de Noticias, cualquier duda me la dejan saber en acá los comentarios. Se sabe que ya se vienen los partidos más fuertes más adelante. Que yo le estaré dando los horarios, los canales y donde ver todos los partidos correspondientes de la Copa Libertadores 2020. Amigos de Noticias, esta es la información que yo les tengo. Yo me tengo que despedir. Yo soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!